Hola amigos, el Virtual Dokkan no da piedras, malardo, no da piedras y los tickets que da ni siquiera son los Rainbows, yo personalmente gente creo que cagaron, pero también hay que decir que ya hemos tenido un Virtual Dokkan de la primera parte de la celebración, entonces las piedras ya las han dado, se podían haber currado un poquito más y dar unas poquitas de piedras, pero este Virtual Dokkan es especial, solamente tiene dos stages gente, y pues como solamente tiene dos stages, pues nosotros solamente hemos traído dos equipos, dos equipos que vamos hasta arriba, vale, nos hemos hecho aquí un equipín de Super Hero, yo creo que voy a palmar, vale, esto es una prueba sin más, esto es un testeillo, yo creo que no va a salir de primeras, pero, y si sale chavales, uy, y si sale gente, y si sale, y si sale chavales, y si sale, pues si sale, pues GG's, ¿no? yo creo que GG's, pero hay que probar, así que nada, vamos al lío gente, eh, tal, aquí son seis, y aquí tal, también, no sé qué, pum, vale, al lío, y al lío, así que nada gente, como siempre sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás, no os olvidéis, dejar un like de flama, suscribiros al canal, esas cositas, no tengo ni idea, solamente me han, eh, spoileado que hay un, eh, multi-hit, no, ¿qué es lo que me han spoileado? bueno, no me acuerdo, eh, no me acuerdo, no me acuerdo, la verdad, pero, por eso voy con todo, ¿vale, gente? porque me han dicho que es difícil, hay, aquí en el chat, hay una opinión dividida, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta esto, ¿vale? me parece correcto eso, ¿no? así que, a ver qué ocurre, gente, pero bueno, insistir, eh, vamos con absolutamente todo, tan, vale, Paragus, no hay problema, Paragus es la primera stage no he entendido entonces hostias, todo lo de, oh, la pensaba, oh, la, 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 oh, vaya fumada hostia, vaya fumadón vaya fumadón madre ok, let's go héroe de películas y cameyame, ¿no? pues, este es, eh, también vale, comprens ostras, pensaba que era la primera stage pensaba que la primera stage era gente, eh, full, la primera película y luego ya la segunda stage era, pues, la segunda película pero no, o sea, la primera stage es contra Paragus y ahora es contra Broly contra 600 formas de Broly ok madre ok claro por eso he ido con el primer equipo con todo, he dicho, bueno, con Super Hero, vamos muy locos vale, vale, vale vaya calentado, este loco tremendo calentado nos vamos a pegar aquí, compadres no, 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 madre ya ves ya ves, compañero vale vaya calentón, man pues yo creo que sí, que con este equipo no me lo paso con muchas fases, ¿no? como pega este, 13 milloncitos como me gusta, eh vamos clean esquivadiña 1 esquivadiña 2 esquiva... eh vale, lo bueno aquí entonces es que el Goku God es literalmente God el Goku God va a tener siempre la pasiva de Goku God entonces eso está, eso está bien eso está bien y es positivo, gente Bomboclat eh vale vale y vale esta rotación voy a intentar la mantener Gogetoide en plan, lo voy a mantener ahí y tal y la otra rotación creo que voy a mantener a mi amigo, compañero y estimado eh Goku Vegeta y Torangsu aunque creo que se chita por Super Saiyan y demás pero bueno tiene vida, ¿no? el Broly por lo que veo, gente va a estar curioso esto vamos a denominarlo así vamos a llamar a esto como curioso, ¿no? perfecto ahí está matarlo con un básico perdemos menos tiempo Broly 1 está fuera vamos a por Broly 2 uh con Mr. Basado Man no, perdón, perdón, pido perdón, gente pido perdón hoy estoy con el tonto subido hoy estoy con el tonto subido así que os podéis imaginar que yo que sé alguna gilipollez diré o haré eh es lo que malo esto vale 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 y con mi padre aquí voy a intentar stackear el máximo de defensa todo el rato vamos a ver cuánto daño hacemos cuánto daño quitamos cuánto, cuánto todo ¿vale? y a ver qué ocurre yo digo que no pasa del Broly AGL ¿qué fase es? en plan, ¿cuántas me quedan para llegar a ese Broly AGL? son seis ataques o sea, seis orbes por lo tanto, dos ataques extra vale, vale tiene vida, tiene vida tiene vida aguanta un ataque dos ataques, super ataque la siguiente que la siguiente ya no me lo paso joder no me fue leer man, por favor, tío pero por favor no me digáis cuál es la multihit no falla, eh tío, no falla siempre, gente no falla yo pregunto ¿cuál es la fase AGL que dices? que tiene que decir es la siguiente ya multihit gente, por favor no me digáis todo lo que hacen los bosses o sea, no me interesa no me interesa de verdad no quiero saber todo lo que hacen los bosses ya me lo encontraré y ya está o sea, si yo vengo con la intención de que no me lo voy a pasar ya te han dicho el Spale hace un rato pero yo no sé cuándo me va a venir esa fase multihit y momanin encima le vacilas a la peña que está todo por el culo encima se mosquea a él, ¿sabes? la peña está malita de la cabeza, bro o sea, me suelta él el spoiler y encima él es el que se cabrea y jis no está a quedar con goguetita la defensa a pocho vale pues ahora aquí tenemos el goku god tenemos al man que han podido tirar el ultra y tenemos al picolino nos salieron aquí las orbes necesarias nueve orbes gigis muchas gracias adri jefe muchas gracias por la sus no entraría en super giro no, no, no no, no muchas gracias jefe muchas gracias vale a ver cuánto le quita goku god no le quita nada a este 181 y 157 está bien está bien no sé si debería de transformar a gogueta o stackear un poquito más de defensa uno dos vale con este tres vamos a hacer cuatro y si tenemos suerte gira en potencia al cinco ah, pero lo bueno es que tiene vida eh, mola a ver al ser multi-hit el taunt del gogueta es como que me sirve para absolutamente nada vale vale voy a transformar a gogueta voy a transformar a gogueta solamente por el tema de poder tener el chance de esquivar eh, tiene más defensa en gogueta entonces ah, claro si nos cura si nos cura da igual no he dicho nada no he dicho nada el multi-hit de primeras esto debería hacer un poquito de daño o no cero daño esquivadiña esquivadiña vale muy bien bien probado vale pues aquí lo matamos ya vale entonces este sería el último Broly de la primera película a ver vengo con todos los bichos locos eh también te digo o sea ya os digo a mí es que aquí me lo han planteado como que es algo super mega mega chungo tal quería llevar cuatro equipos dos por cada fase pero bueno viendo que la primera fase es solamente el Paragus tío podría no haber puesto el Paragus Free to Play para enfrentarte ahí no para menos que tuviese animación por si te tiran super pero no vale Broly STR vamos a transformar a estos no recibirá ningún golpe dale dale 10 orbes perfecto solo hace falta pillar 9 y me jodieron bueno quería tirar el ultra bro a ver cuánto quita cero es una lástima que no traigamos en el equipo que no llevemos en el equipo alguien que stackee así modo loco ¿sabes? molaría bastante llevar personajes que stackean full y volverte loco ¿no? lo bueno es que llevamos a los nuevos que dan 77 de defensa así que ahí por poco que nos puedan ayudar pues ya nos ayudan el Goku Gottex ¿qué hace? literalmente tanqueo y cambia orbes a rainbow como GG ojito James muchas gracias por la suscripción jefe muchas gracias el equipo de muy huevos sería más risa sí la verdad que sí y más ahora con el Eza del Broly Tech y demás vale además enfrentándote contra un Pure Saiyan literalmente el Broly Int estaría ahí full bueno si os fijáis el Broly Int empieza a tener un poco de sentido ¿no? el por qué le han puesto ese Eza se hincharía en este evento se hincharía lo más vasto hostia vamos a tirar el Dokkan Attack en el Virtual Dokkan yes a ver no, no creo que esto sea un buen evento para hacer showcases no, no creo a ver no lo sé es la primera vez que lo estoy jugando pero no tiene pinta de que esto pegue una barbaridad ¿no? el multihit me ha quitado 180.000 no tiene no tiene pinta de que va a haber ningún boss que pegue muy vasto ¿no? a lo mejor me equivoco pero no tiene pinta no tiene pinta bueno este quizás ya pega un poquito más pero es que el Goku God ya ha pasado mucho tiempo desde que ha sido relevante ya cualquier boss le quita un poquito de daño y sobre todo si no pillamos tantas Orden ¿no? Broly Super Saiyan luego será el Broly Legendario me imagino ¿no? bien poder el Higiene Potential de esto nos está saliendo bien ¿eh? ¿cuánto tienen de crítico Farreman alguno tirará doble Super Ataque ¿no? y tal me imagino alguno tirará full adicional uno no hay dos vale bueno pero el llevar doble personaje no creo que sea un problema una Pixie dale y dale no voy a hacer el Dokkan Attack creo que ya lo matamos creo que ya lo matamos con esto hostia pues no pues sí que tendría que haber hecho el Dokkan Attack no el Broly base que te ponen es un Broly pocho es el es el SR este que se puede farmear en el evento del Broly vale y otro super por aquí vale a ver si esto dura más que el Virtual Dokkan normal ¿no? joder bro que mala suerte con el tema de las Orbes es que llevo doble personaje que cambia Orbes en este turno tío coñazo a ver si este multihit también falta un Broly AGL ¿verdad gente? tenemos el Tek tenemos el otro Tek tenemos el Int tenemos el bueno claro el Broly AGL es el del aniversario no no es multihit ah claro porque ha hecho el Ultra Super Ataque no ha hecho el Super uno básico dos Int Int Tek físico y falta bueno a ver no falta ninguno Tek tampoco falta ninguno físico te lo compro que esos si que son los viejos ¿no? pero todos los demás las animaciones están ahí full literalmente el último Broly es Tek hombre a ver molaría que fuese si es un slot 2 ahí potente espero y deseo que sí espero que sea el Tipo Tek cubre a ¿a quién cubre tío? el Tipo Tek ¿a quién cubre tío? el Tipo Tek ¿ase STR? pues STR no estaría mal en verdad Pipex muchas gracias por los 17 meses jefe muchas muchas gracias si fuese STR estaría cubierto full ¿sabes? al menos el primer primer turnito hostias Esto sí que ha sido multi-hit No me había enterado, loco Vale, 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 bueno Ha sido mala suerte no haber esquivado, ¿eh? Esto es pasable, esto es pasable Vale, gente, estamos otra vez en la misma situación Y otra vez nuestro amigo, compañero Eh, estimado También Eh, Goku Super Saiyan 3 Aparece aquí de primeras Joder, bro, con las palabras bonitas que le he dicho Al Goku, he dicho, guau, que guay tal Goku, absoluto genio Ahora no va a esquivar el Super y me matan Bueno, aunque antes He de decir Que el multi-hit ha sido en el segundo turno, ¿verdad? El multi-hit de este broli ha sido En su segunda aparición, no ha sido en el No ha sido en el No, no, estoy aquí con la música No ha sido con el Con el, ¿cómo se llama? No ha sido en el primer intento Como se dice, tío No ha sido en el primer turno del broli Vale, en plan Ha sido en el segundo En el primero lo que me ha tirado es el Ultra Super Ataque O sea, que lo matamos ahora Esto es el Ultra Esto no es multi-hit El problema es que solamente he pillado Tres Orbes con estos, creo, ¿no? Y no sé Bueno, pero crítico garantizado Matamos He tenido que tirar el Active Skill, ¿eh? De este man Y aquí tenemos a Mr. Basado Tenemos a Mr. Basado E.K.J. Bio Broly Broly En verdad, gente Eh, deciros Que Personalmente Me gustaría que el broli nuevo Por lo que sea Tuviese algo de Bio Broly Pero no va a pasar No va a pasar Tampoco es algo que me moleste, ¿eh? Me gustaría que Bio Broly Tuviese su Dokkan Fest En un futuro No muy lejano Y tal Pero Me gustaría que hubiese algo ¿Sabes? Que existiese ese algo Vale, aquí entre mi Kilegones Revivir a Bio Broly No, porque los revivirs en este juego No son como en el Legends, tío Aquí tú revives y pasas al siguiente turno Y a lo mejor en el siguiente turno matas al boss Entonces ya no ves al personaje que quiere ver, ¿no? Dos Pues sí Habrá un Eza, ¿no? Vale Con el Ultra Super Ataque Anulábamos un ataque de ellos, ¿no? Sí, pero el Eza es El Eza va a ser el del El del Bio Broly Free to Play Y el Goten y Trunks Vale, no hace daño Ok Pues no me tengo ni que preocupar Vamos a meterle bien metido, ¿no, gente? Vamos a probar Quedan 17 minutos para que comience la vaina, gente Denme su poder, chicos Lo derrotaré Y así con la visera en los ojos Como parece como muy épico, ¿no? Pero luego es... ¿Qué vas? Eh 13 13 13 Buff La rima, chicos Mato, ¿no? Tengo que matar Sí, sí, sí Vale Tal Orbes amarillas Me dan más Busteaditos Bien Vale, vale, vale Estamos, estamos 6 millones 8, 3, 8, 1, 2 Vale Joder, yo necesito Orbes amarillas, gente El juego No Este no es el último Broly Este no es el último Bio Broly Son 3 Bio Brolys Son 3 Bio Brolys Vaya cagada, loco Vaya cagada Pensaba que eran 2 Hola Pensaba que después de ese Íbamos a ir al morado Al gigante Bueno Pues no me queda otra que rushear, gente Sí, pero ¿cómo voy a rushear aquí, man? Si literalmente no Nadie hace daño Nadie hace daño No he perdido vida Por lo tanto El Goku tampoco puede hacer mucho Y encima no me han dado Ni una orbe física Y encima ¡Hola, qué mal! Encima ni me pegan ¡Qué troleada! ¡Qué troleada! ¡Qué troleada, bro! Encima ni me pegan Como no me pegan Como no recibo impactos No cheto Las stand-by del Goku Madre, qué liada Qué liada, compañero Qué liada He hecho lo peor Literalmente lo peor De todos los picks Todas las selecciones Absolutamente todo Lo que podía haber hecho He hecho lo peor No le supe al leer, chicos De un boss que hemos tenido En el juego Desde hace siglos ¿Cuál es la peor opción De Simmons? Sí Literalmente Va, pero literalmente ¿Vosotros creéis de verdad Que esto podría ser Nivel Red Zone? Yo creo que no Qué liada, tío Yo diría de que no, man Le meto, bro Sí, pero los multi-hit Realmente es porque Tenemos personajes Con una defensa muy baja En plan El multi-hit Que me ha quitado Medio millón Algogueta ¿De cuánto tendría que ser? De un millón Por así decirlo Un millón a día de hoy Pega Un boss random, eh Ojo, creo que es la primera vez Que saco aquello screen Qué lástima, tío Y la he cagado Y queda una fase más, tío Qué mal Qué mal, loco Qué mal Deleznable por mi parte, gente Deleznable por mi parte, gente 12 minutos, gente Esto me lo tengo que pasar, eh Como no me lo pase ahora Esto me da algo, eh Cagadón, reinicia desde Dokkan 2019 ¿Cómo que nuevo anuncio? Imposible que te salten Nueve anuncios Es imposible Daño casi no le haces A ver Es el Goku God Es el Goku God ¿Cómo va a hacer daño? Muchísimas gracias, Félix Por la suscripción Mucho, muchas gracias Ojo, ojo, ojo A ver cuánto me quita O lo esquivamos Tiene ataque de reempalagos, eh En verdad, podemos pegar el El Dragon Fisto A mí me saltaron 10 y me los estoy comiendo ¿Pero qué decís? Hostia, doble superataque Tiene Goku Está demasiado lejos, sigo Tiene Goku Están tirando, bro Claro, ahora Ahora me tira un básico y me mata Porque no lo voy a esquivar O sea, puede tirar hasta doble superataque Y ahora no tira ninguno Que esto Menos mal que este al menos da support de defensa también Con el super O sea, con el ultra El server privado He subido solamente una vez Una vez en mi vida Un evento del server privado, tío Solo una No man No es ningún evento del server privado Es el Virtual Dokkan Gente, es el Virtual Dokkan Oye, pues no le hago daño, eh Tendrá que espabilar estos, eh Esto seguramente no le hago daño Porque tendrá una defensa muy alta, ¿verdad? O sea, que hay que enchufarle con los críticos No, 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 no Os imagináis que he hecho todo el vídeo con este filtro todo el rato Vale, pues a ver Vamos a ir sacando ya conclusiones de esto, gente Ah, que encima Hostia, que encima No puedes tardar todo lo que quieras Encima tienes Tienes turnos para matarlo Tienes turnos determinados para matarlo Qué loco Lo matarán los blues Diez turnos por fase No me había fijado Sí, 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 como todos Pero no sabía que tenía esto En plan, esto Al final son nueve bosses seguidos esto, eh Lo matarán el gugueta, ¿no? Lo matarán el gugueta Es verdad, Toti Hoy ya no podrás De manera oficial Sacar más veces el concepto del Gohan Y terminamos el Virtual Gohan con solamente dos equipos, chavales Pensaba que no iba a ser posible, la verdad Pero salvo los multihits Pero salvo los multihits Todos los demás Han comido También os digo He ido con un equipo de full enfermo mental, ¿vale? En plan, he ido con un equipo de De estar completamente demente Pero hay que completar esto tres veces Como siempre Yo, mi recomendación es hacer hoy una vez La semana que viene A partir del lunes hacer otra Y luego la semana que viene A partir del lunes hacer otra Lo dejamos Vamos a darle caña al Gohan now ¡Chuu!